Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link Y ella está como, 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 ya va a pasarla caliente Y el calor es el sol, bronceado y el calor no puede dar mejor Chup, chup, chumba Chup, 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 ch